hola amigas mi nombre es esther y estáis en el canal de esther y su mundo de crochet mirar qué blusa más bonita vamos a realizar hoy no quiero que te escapes ya pensando que es muy difícil porque la verdad que la subía hace un par de semanas al apartado de miembros a las que me invitan a un cafelito y muchas de ellas se han terminado y les ha sorprendido porque porque con dos simples marcadores os voy a solucionar un problema que muchas tenéis y simplemente es lógico así que lo vais a entender a la primera para qué talla vamos a hacerlo para la que vosotras queráis sólo tenéis que saber la anchura que queréis y el largo que queréis con qué material a poder ser uno finito las prendas de verano se trabajan con hilo muy finito yo si queréis este este lo tengo yo es hilo de seda para toda la blusa que yo la he hecho en marga larga ya os voy a explicar durante el proceso yo he utilizado en toda esta blusa 300 gramos de hilo vale 300 gramos me han sobrado dos madejas como esta el material que utiliza repito es este ganchillo de uno y medio pero si tú en donde vives encuentras uno que es finito para un ganchillo de un dos o dos y medio pues también sin ningún problema os pido por favor ver el vídeo de principio a fin ok ir cogiendo apuntes porque os doy un montón de trucos que os van a venir muy bien para confeccionarlo ok chicas vamos a comenzar porque sé que además queda muy bonito porque me habéis mandado muchas fotos así que vamos a empezar que es muy sencillo de realizar bueno amigas pues vamos a comenzar mirar os voy a dar instrucciones para trabajar con un ganchillo de uno y medio vale yo lo voy a hacer en muy finito pero no os preocupéis porque si queréis alcanzar un ganchillo de un dos y medio más adelante en el vídeo ya os lo digo porque en realidad vamos a trabajar todas igual pero hay una diferencia en números que más adelante cuando ya se entienda la blusa lo vais a entender mucho mejor vale venga comenzamos como vamos a empezar dando todas 33 cadenetas ok así que vamos a ello vamos a dar 33 cadenetas una vez dadas las 33 cadenetas aquí en el punto 33 vamos a poner un marcador porque así siempre es todo mucho más fácil y ahora vamos a dar 8 cadenetas más 2 3 4 5 vamos a ver 5 6 7 y 8 directamente vamos a echar hebra y donde hemos puesto el marcador vamos a hacer un punto alto bien y en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos dentro del mismo 1 y dos puntos altos ahora voy a separar con dos cadenetas voy a saltarme dos puntos de base y voy a empezar a trabajar toda la fila en puntos altos bien nos tiene que dar un total de 29 puntos altos venga bueno amigas ya hemos dado los 29 puntos altos que necesitamos mirar ahora vamos a girar la labor aquí donde tenemos esta cuerda siempre vamos a empezar vale a trabajar con 1 2 3 cadenetas y un punto alto en el siguiente punto pero el resto de la tira hasta llegar al final vamos a hacer una cadeneta salto un punto y hago un punto alto una cadeneta salto un punto y hago un punto alto bueno vamos a ir trabajando así hasta un punto antes de que tengamos este agujerito vale venga vamos adelantando bueno mirar chicas yo he dado ya la cadeneta y voy a trabajar salto un punto y hago un punto alto vale nos queda un punto alto aquí sin trabajar pero voy a dar una cadeneta y donde tengo estas dos puntos perdón estas dos cadenetas este huequito voy a hacer dos puntos altos la verdad que esto es muy repetitivo ok quedaros con los datos siempre en esta vuelta finalizamos con dos puntos altos y ahora voy a hacer dos cadenetas mirar voy a quitar el marcador aquí para que no se equivoquéis he dado dos cadenetas aquí en la esquina tenemos un arco lo veis venga sabéis lo que vamos a hacer en ese arco mirar voy a hacer 1 2 3 4 puntos altos bien y voy a dar una dos y tres cadenetas y repito otra vez aquí dentro del mismo arco 1 2 3 y 4 bien vamos bien venga giramos la labor ahora voy a comenzar mirar 1 2 y 3 en el siguiente punto voy a darle un punto alto ok ahora voy a separar con dos cadenetas aquí dentro en la esquinita no veis como nos vuelve a que a una esquina aquí aquí vamos a hacer siempre en estas esquinas siempre vamos a hacer igual vamos a hacer cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 puntos altos voy a hacer tres cadenetas bien y cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 mirar esta siempre va a ser una esquinita aquí que queréis ponerle un marcador para no perderos pues así de fácil se lo ponéis y listo bien cuando acabamos siempre la esquina 4 3 y 4 siempre para llegar hacia el otro lado damos dos cadenetas de separación 1 y 2 bien aquí donde tenemos siempre las dos cadenetas que hemos hecho antes vamos a hacer dos puntos altos 1 y 2 y fijaros bien en las vueltas impares la primera hicimos puntos altos la siguiente casita es punto alto cadeneta bueno pues las puntas las vueltas impares perdón vamos a hacer todos puntos altos así que si aquí tengo dos puntos altos hago uno y dos puntos altos donde tengo una cadeneta algún punto alto bien donde tengo el punto alto algún punto alto venga pues vamos a acabar esta vuelta con puntos altos hasta llegar al final bueno chicas mirar cómo va quedando esto bien recordar unas vueltas de puntos altos y la otra de casitas vale ahora vamos a hacer la de casitas como lo hacíamos siempre saliendo con una dos y tres en el punto siguiente un punto alto y ahora hacemos como antes una cadeneta saltó un punto y voy al siguiente siempre os va a coincidir con el punto alto de abajo vale lo veis venga pues vamos a trabajar así igual que hemos hecho antes hasta llegar aquí donde habíamos dejado antes los dos puntos las dos cadenetas vale hasta aquí venga vamos a ello hacemos cadeneta ya ha dado la cadeneta salto un punto y voy al siguiente venga vamos allá venga repasamos siempre acabamos nos tiene que tocar acabar un punto altos o sea aquí tenemos un punto alto que nos va a quedar sin hacer vale aquí va el punto alto desde aquí vamos a hacer una cadeneta y siempre en estas dos cadenetas vamos a hacer dos puntos altos 1 y 2 siempre para llegar aquí a la esquinita si habéis puesto un marcador siempre vamos a hacer dos cadenetas y ahora la esquina siempre cuatro vamos a hacer dos puntos altos y luego cuatro puntos altos y recordar también cuando acabemos de hacer las esquinas siempre tenemos que hacer dos cadenetas así que hago una y dos cadenetas bueno para esta vuelta lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer aquí dos dos puntos altos bien en el agujerito y en los dos puntos altos que tenía de antes pues uno por punto en total 4 verdad 3 y aquí vamos a ver 3 y 4 bueno chicas mirar vamos a girar la labor y otra vez seguimos mirar cómo va quedando esto vale recordar que es muy fácil solo son puntos altos y otra de casitas ahora nos toca las de puntos altos entonces qué vamos a hacer bueno pues mirar aquí ya también son todo puntos altos puntos altos la esquina y puntos altos venga pues vamos a hacer los cuatro que tenemos uno bueno el primero siempre punto alto o sea tres cadenetas luego punto por punto tres y cuatro aquí también teníamos dos cadenetas pues nada pues le hacemos también dos puntos altos uno y dos ok ya tenemos seis ahora siempre para llegar a la esquina dos cadenetas y aquí dentro venga los cuatro puntos altos dos tres y cuatro las tres cadenetas y los cuatro puntos altos y recordar para empezar dos cadenetas la esquina y siempre para terminar dos cadenetas ok y ahora aquí donde tengo cadenetas hago puntos altos y donde tengo puntos altos hago puntos altos así que comenzamos vale bueno esto ya es repetir mira ahora ya solitas vais a ir hasta el final y vais a volver vamos a dar la esquina y aquí me esperáis bueno chicas lo dicho hemos ido con puntos altos y volvemos con cuadraditos aquí ya sabéis la regla paramos en el punto anterior damos una cadeneta y dos puntos altos para llegar a la esquinita dos cadenetas bien hacemos la esquina la esquina siempre igual cuatro puntos altos tres cadenetas y cuatro puntos altos como aquí estamos trabajando en cuadraditos ahora hacia abajo también haremos en cuadraditos cuando volvamos en puntos altos cuando volvemos en cuadraditos puntos altos y cuadraditos como bajamos pues a la inversa de cómo hacemos esto para llegar dos cadenetas bueno pues para llegar dos cadenetas después de las dos cadenetas igual que aquí donde tenemos el agujerito de las dos cadenetas anteriores hacemos dos puntos altos uno y dos y hacemos una cadeneta antes aquí dejábamos un punto alto sin hacer bueno pues ahora aquí también hacemos lo mismo nos saltamos un punto vamos al siguiente ok y trabajamos cadeneta saltamos un punto en el siguiente cadeneta salto un punto y aquí también en la esquina si salto un punto aquí en la esquina tengo otros dos puntitos vale bueno pues todo esto ahora repetir las reglas muy fáciles ahora todo punto salto sobre puntos altos esto ya lo hemos hecho separamos con dos cuatro puntos o sea cuatro puntos altos tres cadenetas cuatro puntos altos y puntos altos sobre puntos altos ok bueno yo voy a seguir trabajando para seguir explicando bueno chicas vamos por la vuelta 1 2 3 4 esta sería la quinta de puntos altos bien a partir de ahora quiero que tengáis la mano un marcador para que os sea mucho más fácil trabajar porque así nos vamos a guiar de una manera mucho más sencilla otra cosita no sé si os lo he explicado mal o simplemente que yo me colado un punto vale en la vuelta anterior ya veis que vamos subiendo con la de puntos altos vale aquí en la que hemos bajado de cuadraditos nos tienen que quedar dos puntos altos y luego uno dos tres cuatro cuadraditos y dos puntos altos vale no sé si lo explicado mal o yo sin querer he dado un punto de más venga eso ya lo tenemos claro aquí estoy en la quinta de puntos altos mira lo que he hecho he contado los cuadraditos uno dos tres cuatro cinco y aquí en el sexto he puesto un marcador vale en el cuadradito número 6 venga que vamos a hacer en ese cuadradito pues vamos a ello mirar estoy trabajando en puntos altos ok pero voy a llegar hasta este cuadradito así que hago el anterior hago un punto alto en la cadeneta y un punto alto donde tengo el punto alto vale lo que es en el cuadradito este cuadradito lo voy a dejar en blanco así que hago una cadeneta me salto la cadeneta y voy directamente al punto alto bien ahora el siguiente va a ser de relleno así que en el centro hago un punto alto y en el punto alto hago un punto alto estos que me quedan los voy a hacer en cuadraditos vale para el dibujo ya de las maripositas así que hago una cadeneta y voy al punto alto a una cadeneta y voy al punto alto bien hago una cadeneta voy al punto alto ok aquí ya empezamos con el dibujo de las mariposas aún un punto alto aquí la esquina yo siempre dejo dos porque luego a la hora de coser queda más bonito vale venga dos puntos altos bueno vamos con las maripositas mirar hemos dejado voy a quitar este marcador que luego lo vamos a volver a utilizar vale bueno hemos dejado aquí una casita en blanco luego este relleno y luego estás en blanco bueno vamos a ir trabajando ahora con casitas en blanco bien voy a empezar con las tres cadenetas de inicio y en punto alto voy a hacer una cadeneta y un punto alto ok venga una cadeneta y un punto alto y una más una cadeneta y un punto alto mira ahora justo este es el de relleno pues el que quiero de relleno es el anterior así que hecho el punto alto en la cadeneta voy a echar un punto alto y en el siguiente punto alto voy a echar un punto alto bien venga y ahora voy a hacer cinco cadenetas 3 4 y 5 donde tengo no veis como aquí es relleno bueno pues voy a saltar un punto y voy a ir al siguiente voy a hacer un punto alto ahora donde tengo aquí la cadeneta voy a hacer un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto ok mira aquí ya va en nuestra primera mariposita porque quiero un marcador porque ahora voy a hacer cadeneta salto un punto voy al siguiente cadeneta salto un punto y voy al siguiente siempre en todas las vueltas después del último punto de relleno vamos a ponerle un marcador ok como estamos en la vuelta de los cuadraditos simplemente ya vamos a seguir trabajando como hemos estado haciendo hasta ahora vamos a ir con los cuadraditos hacemos la esquina bajamos con cuadraditos subimos con puntos tupidos hasta llegar donde acabamos de poner el marcador bueno chicas mirar recordemos que aquí subir y bajar siempre es igual ya nos hemos aprendido la regla así que es muy fácil y como os he dicho si ponéis el marcador en su sitio en su sitio siempre es muy fácil mirar siempre donde pongamos el marcador aquí en el agujero bueno hacemos el punto anterior el punto alto vale puesto que venimos siempre con puntos altos termino aquí donde tengo el agujerito vale vale que vamos a hacer donde puesto este marcador lo voy a quitar luego lo volveré a poner vale y lo que voy a hacer es lo he puesto aquí pues muy bien hago una cadeneta y un punto alto en el siguiente punto alto vale como una celdita vacía ahora en el siguiente del relleno no veis vamos a hacer así como una vamos a aumentar por aquí y por aquí entonces aquí tengo vacío pero lo voy a rellenar como lo hago haciendo un punto alto donde tengo la cadeneta y un punto alto en el primer punto alto bien ahora aquí dimos cinco cadenetas la siguiente vuelta vamos a dar 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ok vamos a saltarnos las 5 y donde tengo estos tres puntos altos voy al tercero y hago un punto alto donde tengo la cadeneta un punto alto y en el punto alto un punto alto ok lo veis es como un cuadradito de relleno y ahora para finalizar pues hago dos celdas vacías una cadena un punto alto una cadena y en los dos últimos puntos dos puntos altos 1 y 2 no es difícil verdad a ver para esto hay un gráfico ok si os gustan más los gráficos debajo de este vídeo hay un botón que pone unirme clicáis allí lees lo que es vale y si os apetece el gráfico allí os lo dejo y 8 variaciones aquí porque me quedaba muy grande con lo que viene pero si hacéis 4 3 y 4 os queda así y perfecto ok venga pues voy a girar vamos a por la siguiente vuelta comenzamos con tres cadenetas en el siguiente punto punto alto venga ahora cadena salto la cadena ya una celdita en vacío un cuadradito abierto ok si veis aquí tengo de relleno pero como voy hacia allí no veis aquí aquí pues a tocar hacia allí en el anterior que aunque esté vacío pues lo vamos a rellenar con un punto alto donde está la cadeneta y un punto alto en el primero del grupito de 3 ahí vamos venga ahora antes hemos dado 8 cadenetas pues ahora voy a dar 10 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok venga cadenetas perdón era salto no veis aquí tengo este relleno salto 12 voy al tercero hago un punto alto ahora aquí como tengo un agujerito hago un punto alto en el agujerito y un punto alto en el siguiente como ya os he dicho cada vez que terminemos uno de estos vamos a hacer un punto ahora nos toca cuadraditos verdad en vacío pues hacemos cadenas salto un punto salto un punto voy al siguiente cadena salto un punto y voy al siguiente ya tengo dos cuadraditos vacíos aquí así que en este segundo voy a poner un marcador ok venga pues ahora nada vamos a seguir trabajando como ya sabemos vamos a trabajar está de cuadraditos bien venimos hacemos la esquina bajamos volvemos a subir y llegamos otra vez al marcador no vamos mal verdad es facilito venga pues vamos a continuar venga chicas ya hemos vuelto a llegar al marcador vale recordemos donde tenemos el agujerito del marcador hemos puesto aquí el marcador pues ahí vamos a hacer lo que es una casilla vacía una cadeneta vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto después de este punto alto siempre 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 tenemos un punto relleno así que qué vamos a hacer pues vamos a rellenar el siguiente donde hay cadeneta a un punto y en el siguiente punto hago un punto venga ahora voy a seguir cerrando esto de aquí que vamos a hacer pues mirar una cadeneta salto un punto y voy al siguiente y vamos a hacer lo siguiente ahora lo que sería el punto de relleno este cuadradito que es relleno voy a hacer dentro del arco no veis dentro de las cadenetas voy a hacer uno y dos más bien para cerrar la mariposa hago uno dos tres cuatro cinco cadenetas voy a coger estos tres arcos que nos han quedado aquí de cadenetas todos a la vez no apretes chicas nunca apretes simplemente los abrazamos y hacemos un punto bajo vale sin apretar voy a volver a dar cinco cadenetas venga y ahora otra vez dentro de este arco voy a hacer mirar uno y dos puntos altos el tercero en el siguiente punto alto bien y ahora que hacemos pues nada ya tengo el primer cierre así que lo que voy a hacer es una cadeneta el siguiente lo voy a dejar vacío bien hecho una cadeneta y trabajo a ver he dejado si he dejado hecho este y estos dos vacíos vale o sea unidos ya con los dos últimos uno y dos venga giramos salgo con una dos y tres cadenetas ahora voy a hacer mirar el siguiente punto alto bien y ahora voy a hacer tres cuadraditos vacíos una cadeneta un punto alto una cadeneta en el punto alto un punto alto una cadeneta y aquí donde tengo estos tres seguidos salto uno y voy al último bien a ver ahora aquí un poquito para que lo veáis aquí voy al último voy a volver a trabajar encima de lo que son las cadenetas y voy a hacer hecho uno encima del punto alto en el siguiente un punto alto y aquí dentro otra vez un punto alto separó con una cadeneta bien hago un punto alto dos puntos altos y un tercer punto alto en el primer punto alto ok una cadeneta y un punto alto no veis ya estamos cerrando el dibujo ahora voy a hacer mirar hecho una voy a hacer cadena salto el punto voy al siguiente dos cuadraditos vacíos cadena salto un punto y el tercer cuadradito vacío vale quedaros con esto porque es así de sencillo ok mirar he hecho tres vacíos uno entero cadeneta uno entero tres vacíos vale ahora aquí donde tengo el vacío hago uno entero que sería donde está la cadena en punto alto en el siguiente un punto alto y como siempre dos puntos dos cuadraditos vacíos cadenetas alto un punto voy al siguiente cadeneta salto un punto y voy al siguiente como ya he hecho dos bien ahí voy a poner el marcador ok y a partir de aquí bueno pues trabajo tal y como se me representa esto ya lo sabemos hacer así que vamos a bajar y vamos a volver a subir venga vamos a ello bueno chicas pues ya vamos a por la última vuelta de la mariposa vale recordar si habéis puesto el marcador mucho más fácil ok venga donde ponemos el marcador ese primero donde está el marcador siempre es en vacío recordar esto y nunca os perderéis y el siguiente siempre es el relleno así que he hecho hebra hago en la cadeneta y hago en el primer punto bien mirar la última vuelta de la mariposa es muy fácil porque siempre va a ser igual va a ser uno vacío bien salto un punto voy al siguiente cadeneta salto la cadeneta 2 vacíos cadeneta salto la cadeneta 3 vacíos cadeneta salto la cadeneta 4 vacíos cadeneta salto en punto alto en el último un punto alto ya tengo mirar 1 2 3 4 y 5 en vacío ok y aquí en el centro justo ahora nos toca uno lleno así que donde estaba la cadeneta hago un punto alto y en el siguiente punto hago un punto alto bien ahora hago una cadeneta salto un punto un punto alto cadeneta salto la cadeneta punto alto bien ya todo cuadraditos vacíos hasta llegar al final venga y aquí los dos últimos puntos con dos puntos altos uno y dos mirad sabéis lo que voy a hacer yo ahora mismo para que lo veáis bien 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 pues voy a pegarle una pasadita de vapor para que veáis qué bonito va quedando porque se ve mucho mejor vale y volvemos a empezar con la explicación de la mariposa que ya es muy sencillo venga vamos a ello bueno chicas fijaros bien que ha pegado una plancha edita verdad con vapor porque yo siempre lo le pego una plancha edita con vapor para que se vea el dibujo es tenerlo en cuenta siempre siempre bloquear un poquito con vapor estilos de seda la verdad y se plancha máxima potencia con vapor perfecto bueno vamos a fijarnos en varios detalles vale hasta este momento cuando hemos hecho la bariposa por ahora solo tenemos una verdad pero ahora vamos a tener dos como lo sabemos pues mirar en esta vuelta tenemos relleno aquí y aquí lo veis desde ahí tenemos dos rellenos uno aquí y otro aquí que hemos hecho en esta pues relleno luego a los lados a los lados y a los lados y luego hemos ido encogiéndolo verdad pues vamos a hacer lo mismo si aquí tengo relleno ahora que va a pasar pues que voy a tenerlo aquí y aquí y aquí que va a pasar pues que voy a tenerlo aquí y aquí vale lo entendéis venga que es muy sencillo vamos a ello va a ser todo como de cuadraditos vacíos vale con cadenetas en el centro y los rellenos a los lados venga subimos con tres cadenetas y hacemos un punto alto ahora lo dicho quiero hacerle a los lados y aquí tengo el relleno el relleno va a ir aquí y va a ir aquí vale así que hasta llegar aquí lo que voy a hacer es punto cuadraditos vacíos así que hago un cuadrado voy al siguiente punto y hago un punto alto a una cadeneta voy al siguiente punto a un punto alto hago una cadeneta voy al siguiente punto y hago un punto alto como este queremos que sea de relleno donde tengo la cadeneta hago un punto alto y en el siguiente punto alto a un punto alto bien como hacíamos la mariposa bueno pues la mariposa la primera vuelta hacíamos 5 2 3 4 y 5 cadenetas bien vale y ahora que hacemos este lo queremos relleno así que en el primero hacemos un punto alto donde tenemos la cadeneta hacemos un punto alto y donde está el punto alto hacemos un punto alto bien no importa que tengamos 2 3 o 4 mariposas siempre para llegar a la siguiente que hacemos cadeneta también podéis apuntarlo vale vamos a hacer 33 puntos vacíos 3 cuadraditos vacíos 1 2 cadeneta y 3 ok venga hemos vuelto al relleno así que hacemos el anterior y el siguiente este relleno 1 2 3 4 y 5 al siguiente punto alto aquí queremos relleno así que la cadeneta también hacemos un punto alto ok mirar lo veis podéis ir apuntando por ejemplo la primera vuelta sería entre mariposa y mariposa el relleno 3 vacíos y el relleno los 5 y estamos otra vez aquí relleno 3 y relleno vale y para terminar la vuelta recordar una cadeneta salto un punto voy al siguiente una cadeneta salto un punto y voy al siguiente y en este segundo ponemos el marcador ok bueno y ahora ya nos queda volver a repetir la vuelta y vamos a ir hasta aquí que os voy a explicar otra cosita bueno chicas mirar hemos empezado otra vez con las arañitas aquí vale con las libélulas o con las maripositas hemos bajado mirar en este momento aquí deberíamos de tener todas 12 cuadraditos vale en este 12 10 8 6 4 y 2 o sea 2 4 6 8 10 aquí 12 cuadraditos los contáis bien para que nos dé a todas perfecto bueno qué vamos a hacer ahora ahora vamos a hacer lo mismo que cuando empezamos atentas como al principio otro marcador cogeis para no liarlos y vamos a hacer igualito igualito que antes vamos a dar 33 cadenetas vamos a ello 1 2 3 y repito hacemos igual que al principio aquí en la cadeneta número 33 ponemos un marcador y volvemos a hacer lo mismo de antes vamos a dar ocho cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 donde tenemos el marcador un punto alto en el siguiente punto del marcador lo voy a quitar en el siguiente punto del marcador vamos a hacer dos puntos altos uno y otro y dos ahora voy a dar dos cadenetas igual que antes salto uno y dos pero ahora lo que voy a hacer es sólo 26 puntos 1 2 mirar chicas he dado 26 puntos altos claro antes volveríamos hacia atrás no pero ahora vamos a ir hacia arriba luego vamos a hacer la esquina ok vamos hacia arriba luego damos la esquina volvemos y volvemos entonces aquí si antes hacíamos un tipo de aumento ahora lo que vamos a hacer es un tipo de disminución después del último punto alto lo que vamos a hacer es dar un punto alto hacia arriba ok y donde vamos a ir directamente al siguiente punto o sea aquí tenemos los dos de base uno y aquí en el primer punto que tenemos alto ahí vamos a hacer un punto alto bien nos va a quedar este cuadradito aquí de disminución bueno y ahora vamos a seguir trabajando esto ya lo sabemos hacer este lateral vamos con los puntos altos subimos hacemos la esquina y llegamos hasta el marcador ok y volvemos a explicarlo de las maripositas bueno chicas vamos a por la vuelta dos de maripositas vale para que veáis cuando hay varias cómo se hace donde tengo el marcador bien recordemos siempre antes del marcador el punto antes del marcador un punto alto quitamos el marcador y ese primero en el cuadradito donde está el marcador siempre hacemos una cadeneta salto a la cadeneta y un punto y siempre después de este siempre siempre va a haber un relleno quiere decir que dentro de la cadeneta hay un punto alto venga ahora para llegar aquí tenemos las cinco cadenetas del centro tenemos relleno las cinco y relleno como bien os he dicho antes ahora va a ir hacia allí ok pues ahora será aquí luego aquí venga pues ahora en el cuadradito anterior no habéis hecho el relleno ahora voy a hacer ocho cadenetas dos tres cuatro cinco seis siete y ocho voy a saltar los rellenos cinco y rellenos y aquí en el último hago un relleno o sea en el último punto hago un punto donde está la cadeneta hago un punto y dónde está el punto alto a un punto vale en esta vuelta para llegar hasta la siguiente mariposa ahí tenemos una no para llegar a la siguiente hago una cadeneta y un punto solo tengo esto ok un punto en el centro ahora seguimos abriendo así que me toca relleno donde tengo la cadeneta un punto y donde tengo un punto un punto vale y vuelvo a repetir ocho tres cuatro cinco seis siete y ocho venga salto todos altos el relleno los cinco y el relleno aquí el último punto hago un punto alto dentro un punto alto y encima un punto alto ok mira este es el cacho que tenemos que repetir yo ahora estaría aquí si tengo más mariposas repetiría este trozo de aquí verdad vacío relleno los diez puntos y relleno como sólo tengo dos me paro pero si tendría 357 siempre repetir esto vale y ya para terminar la vuelta hago cadeneta un punto alto en el punto alto ok cadeneta y hago los dos últimos puntos uno y dos bien venga vuelta número 3 de la mariposilla tenemos que seguir abriendo esto de aquí así que vamos a hacerlo en el anterior y en el siguiente venga pues hago las tres cadenetas y el punto alto bien como siempre ahora me toca una cadeneta me toca un agujerito vale un cuadradito vacío y un punto alto en el anterior al relleno me toca rellenarlo así que hago un punto alto en la cadeneta y un punto alto en el primer punto ahora para llegar hasta el otro lado damos 10 cadenetas recordáis verdad 58 y la siguiente 10 venga 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 mirad ahora nos va a coincidir que el último de aquí es el mismo que el primero de aquí vale así que en el centro donde tenemos el agujerito vamos a hacer en el último punto un punto alto dentro de la cadeneta un punto alto y en el primero de los tres un punto alto ok y vuelva a repetir 10 cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 donde vamos pues muy bien vamos siempre después del relleno así que hago este el último punto del grupo luego hago el relleno dentro de la cadeneta y el siguiente punto alto ok que tengo que seguir con las mariposas pues vuelvo a repetir vale esto es igual que esto así que serían 10 y 1 10 y 1 bueno este es nuestro último punto entonces a partir de aquí no veis ya no tengo para hacer más mariposas no tengo más sitio vale pues a partir de aquí hago una cadeneta salto un punto un punto alto una cadeneta salto un punto y un punto alto y recordemos en este segundo cuadradito ponemos el marcador bueno chicas ahora vamos vamos a ver vamos a volver por aquí vamos a bajar y me esperáis aquí porque os voy a enseñar pues eso como se hace aquí las disminuciones que es muy sencillo bueno chicas estamos bajando vale y siempre ya sabéis siempre que venimos hacia aquí con casitas y cuando subimos con puntos altos bueno vamos bajando mirar y al bajar me voy a encontrar con la tira que hemos hecho de extensión ok vamos a hacer el último punto o sea de cadeneta voy a hacer una casita mirar aquí abajo si veis bien no veis tengo bueno igual más fácil así hago la última casita y dejo las dos últimas sin trabajar veis hay una y dos directamente me voy a la colita que acabamos de sacar salto uno y dos y hago otro punto alto bien ok esta va a ser la disminución cadeneta salto una punto alto cadeneta mirar vamos a ver cómo lo pongo para que lo veáis bien no veis aquí esta va a ser la disminución para que lo veáis bien hombre esta si nos va a quedar la disminución vale saltando dos de aquí y dos de aquí o sea hago aquí el punto alto dejo los dos últimos sin trabajar los dos primeros sin trabajar y hago el punto alto doy cadeneta y ya sigo sabéis en qué vuelta estoy ahora mismo esto de aquí lo sabéis hacer porque es lo mismo que hemos hecho al principio estaría en esta vuelta haría el mismo trabajo subiría con el mismo trabajo ok ahora voy hasta aquí igual que hicimos antes en la segunda vuelta del inicio y vengo con la tercera me esperáis aquí y lo explico una sola vez más base porque es muy fácil es muy fácil bueno chicas mirar lo dicho esta es la tercera vuelta bien no veis como aquí otra vez volvemos con el mismo ángulo que tenemos aquí vale así que lo mismo que hemos hecho aquí es lo que tenemos que hacer aquí bien vale y dicho como hacemos aquí las disminuciones ahora nos encontramos con una pared antes volvíamos así pero ahora tenemos que subir hacer la esquina vale entonces cuando trabajamos con los puntos altos lo que hacemos es tengo hecho el de la cadeneta voy al siguiente punto alto bien y me voy a saltar la cadeneta y el punto que está abajo de aquí también me salto el punto y la cadeneta y voy al siguiente punto alto bien simplemente punto alto salto punto alto punto alto y voy al siguiente punto alto ok ya un punto alto y desde aquí comienza a trabajar pues tal y como se me representa igual que antes los puntos altos ok las esquinitas solo que aquí ahora tenemos que ir haciendo disminuciones bueno vamos a subir vamos a hacer la esquina y vamos a seguir dando un poquito más de charla sobre las sobre las mariposillas que la verdad es muy fácil pero no quiero que os equivoquéis ok venga vamos a ello bueno chicas vamos a por la vuelta número 4 de las mariposas vale tenemos la hilera de 5 de 8 y de 10 venga donde tenemos el marcador recordemos que donde hemos puesto el marcador venimos con puntos altos seguidos pero ahora va un cuadradito vacío así que he hecho cadeneta y un punto alto y recordar siempre que después de este punto alto siempre hay uno de relleno así que donde está la cadeneta también hago un punto alto bien ahora vamos a hacer encima de la tira está pues lo que es la unión vale aquí hago una cadeneta y aquí nos toca un cuadradito vacío porque porque hasta ahora he ido abriendo pero ahora voy a cerrar venga para cerrar que hago encima de las cadenetas yo tengo aquí un punto encima de las cadenetas voy a hacer dos más uno y dos ahora voy a hacer cinco cadenetas y ahora voy a abrazar estas tres hileras de cadenetas vale pero suavecito no quiero que apretes nunca hay que apretar venga ahora hago otras 5 y repito como antes iba hacia allí ahora quiero cerrarlo hacia aquí entonces encima de lo que son las cadenetas hago dos puntos altos 1 y 2 y en el grupito que tengo aquí en el primero un punto alto que hago para llegar a la siguiente mariposa vale si tengo dos como si tengo tres para llegar a la siguiente cadeneta voy al tercer punto y hago un punto alto otra vez encima de las cadenetas dos puntos 1 y 2 ahora 5 cadenetas abrazo las tres hileras la de 5 la de 8 y la de 10 abrazo así siempre despacito y suavecito no apretes venga y 5 1 2 3 4 y 5 y repito otra vez encima de las cadenetas dos puntos altos 1 y dos puntos altos luego en el grupito en el primer punto algún punto alto que se me ha enganchado un poquito a ver aquí en el primero hago un punto alto luego hago cadeneta salto 1 voy al siguiente punto alto y así terminaríamos la vuelta recordar si tenemos que hacer otra mariposa pues volvemos a empezar en este momento mirar después de hacer el relleno que sería este sería otra vez uno vacío relleno 5 relleno vale pero como estamos llegando al final hacemos una cadeneta y los dos últimos puntos altos venga chicas que esto se pone pesadito ya verdad pero es muy fácil venga como siempre comenzamos con las tres cadenetas y en el primer punto en el siguiente punto un punto alto recordar que estamos yendo hacia el centro ok hacia el centro pues entonces vamos a ir una cadeneta un cuadradito vacío podéis ir apuntando también el número de vueltas como lo tenéis que hacer y apuntaron un papelito vale y si no repito que os dejaré el gráfico en el botón de unirme aquí otro cuadradito vacío vale encima del cuadrado como queremos ir hacia allí lo estamos cerrando otra vez cadeneta vamos saltamos un punto y vamos al tercero y volvemos a repetir encima de las cadenetas dos puntos altos 1 y 2 y ahora es como si sería un cuadradito en vacío así que hago una cadeneta y otra vez encima dos puntos altos 1 y 2 y el tercer punto va a ir encima del primero del grupo venga ahora para llegar hasta el otro lado aquí en el centro de las mariposas van tres en vacío vale cadena salto un punto un punto alto cadena salto un punto y en el siguiente un punto alto bien cadena salto un punto y aquí en el último un punto alto y ahora hacemos 2 1 y 2 ok y ahora hacemos una cadena de separación y repetimos aquí un punto alto 1 y 2 aquí en el siguiente un punto alto y ahora mirad si aquí os perdéis aquí tenemos mirar aquí aquí tenemos un cuadradito en vacío vale así que vamos a ir trabajando en vacío hasta llegar a ese cuadradito cadena 1 cadena 2 cadena 3 ok y ahora que tengo las tres en el vacío hago no veis después del relleno el último relleno es este luego un cuadradito ya todos son seguidos bueno pues después del relleno hago el relleno también o sea punto alto en la cadeneta punto alto y en el siguiente punto alto bien y ahora ya empiezo con los cuadraditos cadena salto un punto cuadradito cadena salto un punto cuadradito que no se os olvide nunca poner el marcador porque si no os vais a perder venga y ahora simplemente trabajamos bajamos volvemos bien hacemos el aumento disminución aquí en la esquina el aumento también queda por aquí subimos disminución aumento venga y ya os digo las dos últimas vueltas y lo tenemos todo explicado bueno chicas y vamos ya a por la última vuelta vale venga como siempre donde hemos puesto el marcador hacemos una casita abierta vale cadeneta y punto alto mira si luego no os queréis liar porque igual no sabéis dónde hacéis los últimos puntos de relleno antes de los puntos altos también le podéis poner aquí un marcador vale este luego va a ir en relleno ok venga siempre después del cuadradito recordemos que siempre vamos a hacer relleno así que en la cadeneta hacemos un punto y en el siguiente un punto para esta vuelta también es muy fácil porque mirar después de este punto vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer cinco casitas abiertas y una cerrada cadena la primera bien cadena la segunda cadena la tercera cadena la cuarta cadena la quinta bien lo veis estamos justo en mitad en mitad del dibujo en mitad del dibujo hacemos un punto alto y en el siguiente punto un punto y repetimos cadena la primera casita aquí primera casita aquí primera casita cadena aquí segunda cadena tercera cadena cuarta cadena quinta lo veis y ya estamos otra vez en mitad del otro dibujo así que esta la hacemos rellena donde tengo una cadeneta a un punto alto y en el siguiente un punto alto y ya terminamos la vuelta cadena salto un punto algún punto cadena salto el punto de cadeneta hago punto cadena salto punto voy al punto uno y dos fijaros bien en lo que ha pasado ahora yo no sé si dais lo veis bien pero antes aquí abajo teníamos una y dos casitas aquí abajo y luego empezamos con el dibujo pues ahora tenemos una dos y tres si seguimos estas filas desde que planchado ok si seguimos estas filas nos va a ir cogiendo aumento y el dibujo de las maripositas, y me diréis, vale, 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 pero ¿cómo se dio mis medidas? Pues mirad, chicas, ¿sabéis lo que vais a hacer? Vais a seguir trabajando. Vais a ir planchando, por favor, acomodar la prenda, y vais a medir desde la parte de abajo hasta aquí, el ancho que vosotras necesitéis, ¿ok? Mirad, yo hoy, bueno, son ya las nueve y pico de la noche, pero bueno, desde esta mañana que me he levantado, a la mañana me he hecho la parte de delante, ¿bien? Cosa que voy a soltar, y ahora os voy a explicar por qué. Como he seguido el gráfico, pues mirad qué feo me ha quedado aquí este dibujo. Creo que queda bastante más bonito como ha quedado este, yo creo que es más fino, ¿vale? Este, por eso he dicho que yo sí sigo un gráfico, pero luego modifico a mi gusto, ¿bien? Así que lo he hecho de esta forma, que si hacéis el gráfico esto de aquí, lo hagáis como lo he hecho yo, ¿vale? Que si no queda muy abierto y queda feo. Bueno, y ya, cuando, mirad, ¿no veis? Yo, vas trabajando, vas trabajando, hasta que la parte de abajo sea del ancho que necesitemos. Y luego aquí vamos a trabajarlo en recto. Así que yo voy a seguir trabajando un ratito, lo que me dé ya la tarde-noche. Si me da tiempo os lo grabo, y si no os digo mañana, ¿vale? Venga, a hacer lo que queda muy chulo. Bueno, amigas, lo dicho, una vez de que tenemos la parte de abajo, lo que es la tira de abajo, con el ancho que queramos, es cuando vamos a dejar esto en recto. Algunas tendréis aquí más altura, otras menos, dependiendo de vuestro tamaño, ¿verdad? Pero lo queremos dejar ya en recto, porque este es el ancho que queremos, el total de la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no es nada complicado, de hecho, es mucho más fácil, mirad. Ya estamos terminando la vuelta y llegando a la esquinita de siempre. Venga, pues vamos a hacer los cuatro puntos altos de la esquina. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Y sabéis qué? Para que ahora esto nos quede en recto, lo que vamos a hacer es dejar de trabajar hacia abajo. Chin-pum. A partir de ahora, lo que haremos es girar. Y ahora ya, vamos a ver con los hilos que hoy me están volviendo chivirita. Vamos a ver, a partir de aquí, ya no bajamos, ya simplemente llegamos aquí, giramos, venimos disminución, aumento, volvemos. Volvemos otra vez hacia este lado, volvemos a bajar, llegamos aquí y nos paramos. Ya esto de aquí va en recto, igual que hemos trabajado esto de aquí en recto. Ok, venga, pues vamos a seguir trabajando, que tenemos trabajo por delante. Bueno, amigas, mirad, tenemos aquí un punto en donde si seguimos bajando a la hora de hacer la disminución vamos a terminar, ¿vale? Tenemos dos opciones, puesto que cada una lo hemos hecho a nuestra talla, pero es igual de sencillo. Venga, yo voy a continuar aquí para hacer la disminución. Venga, tengo aquí puesto el marcador. Este truquito lo sabéis, yo siempre pongo un marcador en la cadeneta donde estoy para que no se me mueva, ¿no veis? Si haces esto nunca más, no se te suelta el tejido. Os lo dejo como truquito, ya os lo he explicado alguna vez, pero bueno. Bueno, yo aquí voy bajando y me toca hacer la disminución, ¿bien? He dado la cadeneta, voy al último punto. Ok. Y ahora salto y voy al siguiente. Bueno, muchas en este caso, mirad. Si vosotras tenéis un dibujo menos, ¿no veis? Yo tengo más. Si tenéis un dibujo menos que yo, nada. En este momento cortáis el hilo y lo atáis aquí arriba y me esperáis, ¿vale? Para el resto, vamos allá. Yo tengo todavía un cuadradito más, así que ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a trabajar como siempre hasta llegar al final. He echado una cadeneta y hago los dos últimos puntos. Uno y dos. Bien, ahora ya voy a trabajar en recto hasta llegar arriba. Así que voy a ir este punto, voy a ir al siguiente, voy a hacer punto alto. Ahora nos toca la vuelta de puntos altos, ¿vale? Lo único que hago es llegar hasta arriba con puntos altos. Repito, si vosotras llegáis a este momento y no tenéis un cuadrado, a mí me sobraba un cuadradito, ¿verdad? Que a vosotras no os sobra, simplemente cortáis el hilo y me esperáis arriba. El resto, pues nada, vamos a subir hasta llegar a la esquinita. Trabajo ya normal. Ya vamos a trabajar en recto, ¿no veis? Desde aquí hasta el otro lado en ida y vuelta. Repito, si vosotras no tenéis que hacer este dibujo desde aquí, desde aquí mismo, desde el arco, atáis un nudo, empezáis con los tres puntos altos y ya trabajáis normal, ¿vale? Ya solo hasta los tres puntos altos. Esto ya es a bajar en recto. Así que vamos a estirar para arriba, todo en recto. Bueno, chicas, ya he ido hacia el otro lado. He vuelto, ¿vale? Ya estoy aquí en la esquina. Como veis, aquí en la esquina tengo, pues lo que es la esquina, exacto. Tengo los puntos altos, las cadenetas y los puntos altos. Repito, si vosotras al subir, o sea, al bajar ya habéis terminado aquí en recto, pues nada, saldríais como voy a terminar yo ahora, ¿vale? Venga, simplemente es ya, pues eso, dejarlo en recto. Así que lo que voy a hacer, voy acabando esta vuelta que es de cuadraditos, voy aquí, voy a hacer uno y dos, como siempre, las dos cadenetas y aquí en la esquinita hago tres puntos, bien, pero hago uno, dos, tres y voy a hacerle uno más, porque a mí me gusta tener las esquinas, dos puntitos para la hora de coser. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como nos tocan los puntos altos, todos los puntos que tenemos en puntos altos, como veis, mirad, aquí el dibujo sigue creciendo, el de las estrellitas, ¿vale? Sigue creciendo, pero aquí continuamos con vueltas de puntos altos y vueltas de punto alto y cadeneta. Como nos tocan punto alto y ya no tenemos que hacer el dibujo de la esquina, lo único que tenemos que hacer es dar punto alto por cada punto que tengamos, ¿ok? Y cuando venimos hacia acá, pues lo que tendremos que hacer es dar punto alto y cadeneta, ¿ok? Simplemente ya es seguir trabajando, pues aquí tenemos dos cadenetas, pues hacemos los dos puntos altos, uno y dos. Entonces, ¿qué tenemos? Punto alto, pues punto alto, ¿vale? Esto ya es trabajar, pero sin hacer esquinas. La siguiente vuelta, pues punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, la siguiente, todo puntos altos. Y a la vez, seguimos creciendo con las estrellitas, ¿vale? Venga ya, hasta llegar arriba, hasta llegar al cuello. Bueno, amigas, mirad, yo ya he subido en recto, ¿ok? Bueno, pues desde aquí lo que hemos dicho antes, cuando llegamos aquí a la esquina tiramos en recto y luego ya desde aquí el siguiente corte, pues lo mismo, ¿vale? La verdad que es muy sencillito de hacer y hemos subido en recto hasta casi el cuello. Primer consejo que os voy a dar siempre, siempre que tengáis que hacer una blusa, primero hacer la parte de la espalda para luego ubicar mejor el cuello en la parte de delante, ¿bien? Mirad, en este trabajo, para hacer la espalda, lo que vais a hacer, o sea, para hacer el cuello, lo que vais a hacer siempre es pararos en esta fila, ¿ok? En la que tiene, o sea, en donde acaba justo el trabajo de la mariposita, ¿vale? Aquí nos quedaría ahora uno de relleno, el que tiene dos aquí en el centro, ¿vale? En este punto. El siguiente punto, el paso que vamos a hacer, si veis en esta fila, aquí a vosotras, siempre que estéis en esa fila, vosotras aquí vais a tener cuadraditos. De esta forma, pues os va a ser muy fácil contar cuadraditos de aquí y los cuadraditos de las mariposas. Venga, y simplemente es ir contando, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vais contando los cuadraditos. Siguiente paso, buscamos el centro, ¿bien? Los mismos dibujos hacia un lado y hacia el otro, ¿ok? Y vamos a hacer la espalda, repito. Solo vamos a hacer dos disminuciones, solo queremos darle un poquito de forma. Entonces, desde la marca del cuello, yo he contado hacia aquí catorce centímetros y hacia aquí catorce, cada cual, los que quiera ponerle. ¿Bien? Vale, pues bueno. Voy a llegar hasta el primer marcador para hacer la primera disminución. Vamos trabajando. Ahora ya estas dos últimas no vamos a hacer ya maripositas ni nada, ¿vale? Venga, en esta, por ejemplo, me toca cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, ¿bien? En esta vuelta nos toca justo aquí en el centro del dibujo punto de relleno. Bien. Ahora, como yo tengo aquí puesto el imperdible, el marcador, por decirlo así, mirad, este último punto no lo, no lo terminó. Y lo que voy a hacer es ir al tercero, traigo, hago un punto alto, lo saco otra vez por dos y por un tercero. Si os pilla en un punto alto sin relleno, hacéis lo mismo, simplemente es ir hasta el siguiente palito. Y la siguiente vuelta pues también muy sencilla. Subimos con una, dos, tres cadenetas y ya desde aquí vamos al tercer punto. Hacemos un punto alto y vamos trabajando tal y como nos corresponde. Mirad, otra cosa, como solo vamos a hacer dos vueltas, os explico. Bueno, en este momento nosotras deberíamos empezar a trabajar, por decirlo así, la siguiente mariposa, ¿vale? Bueno, pues no, no vamos a hacer cinco cadenas. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer el relleno donde nos corresponde, ¿vale? Normalmente sería aquí y después, bueno, pues voy a hacer el primer relleno. Y ahora no voy a hacer cinco cadenetas porque si no sería empezar otra vez la mariposita. Así que voy a hacer una cadeneta, salto un punto, voy al siguiente y hago el segundo relleno. Bien, esto es lo que vamos a hacer, bueno, que se me escapa. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Ya una vez hecha estas dos vueltas, esto sería para la espalda. ¿Por qué es más fácil así? Porque si ya tenemos la espalda hecha, nosotras ya sabemos a qué altura vamos a poner el cuello, ¿vale? Siempre recordando que tiene que ser o en esta vuelta, bien, o en esta vuelta de aquí, ¿ok? O más abajo, donde vosotras queréis hacer el relleno, o sea, el cuello, ¿vale? Pero si tenéis primero la espalda, pues más fácil. Pues chicas, ya casi lo tenemos. El cuello sería igual para la parte de adelante. Hacemos las dos vueltas de disminución y luego seguimos en recto con el dibujo que nos corresponda a cada lado hasta completar la altura que queremos. Bueno, amigas, como veis, lo que es el cuello hemos hecho primero el de la parte de atrás, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la parte de atrás nos hemos quedado aquí más o menos, ¿ok? Solo hemos dado dos vueltas y hemos cerrado. Cuando hagamos el delantero se hace completamente igual. La diferencia es que tendremos más altura, ¿ok? Aquí, porque es la parte de adelante y nos hace falta más cuello. Entonces, sí, trabajaremos en recto. Fijaros bien aquí en esto, ¿bien? Como veis, aquí yo tengo un dibujo que ya no lo puedo hacer entero. Entonces, ya cuando trabaje este lado de aquí, según vaya acabando los dibujos, simplemente trabajamos en cuadritos vacíos. ¿Ok? Bueno, pues ya casi lo tenemos. Nos queda coser los hombros, coser los laterales y hacer un borde al cuello y a las manguitas, ¿vale? Para que veáis cómo queda un borde muy bonito que estoy segura que os va a gustar. Bueno, chicas, lo dicho. Vamos a hacer un borde lo que es en el cuello. Tenemos dos opciones. O coserlo primero y luego hacer el borde. O como voy a hacer yo ahora, voy a hacer el borde y luego ya voy a coser las partes. ¿Vale? Repito, podéis coserlo ya y darlo todo seguido. O hacer la parte de adelante, luego de atrás y luego coserlo. Mirad, es muy sencillo. Desde una esquinita salimos y hago tres cadenetas. Y en ese mismo punto donde he echado las tres cadenetas, en ese mismo voy a hacer un punto alto sin terminar. He hecho hilo y voy a hacer el segundo, a ver, el segundo punto alto sin terminar. Y ahora cierro juntas. ¿Qué hacemos? Vamos al siguiente punto. No me digáis que a qué punto voy, no, no, que no os quede ni muy tirante ni muy flojo. Bien, vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Hacemos tres cadenetas. Y repetimos. Dentro del punto donde hemos salido con las tres cadenetas, hacemos un punto alto sin terminar. Hacemos un segundo punto alto sin terminar. Y ahora cerramos todas. Nos movemos hasta el puntito siguiente. Bien. Y cerramos. Mirad, nos va a quedar un tipo de onda. Voy a hacer un par de días más para que veáis qué bonito queda. Y nos va a quedar un tipo de ondas que es muy sutil pero no es recargado. O sea, da forma pero no carga la prenda. Bien. Dejadme un poquito que hago uno más para enseñaros. Mirad, es este bordecito que le da un toquecito pero no nos recarga para nada la prenda. La prenda tiene un montón de dibujo que es muy llamativo y no queremos cargarlo más, ¿vale? Venga, pues es lo que nos queda por hacer. Hacer estos bordes, cosemos, le cosemos también en la orilla de donde serían las bocamangas, ¿vale? Lo que es la manga. Y ya lo tenemos rematadito, chicas. Vamos a ello. También este borde, si queréis, en la parte de abajo de la blusa podéis dejarla así tal cual, tal y como está. Podéis darle un par de vueltas, yo que sé, de puntos altos hacia abajo si os gusta. O meterle también ese bordecito que hemos hecho en el cuello y en la manga, ¿ok? Para que nos quede un poco más cuqui. Pero eso ya para gusto personal. Bueno, amigas, hemos hablado antes de que os iba a dar otra numeración. Mirad, yo este trabajo lo he hecho con un ganchillo de 1,9 y es un hilo muy finito. ¿Qué pasa? Vosotras podéis trabajar con un 2,5 por favor. Del 2,5-3 no paséis porque chafáis un poquito la prenda, ¿vale? Es de verano, así que yo os aconsejaría 2 o 2,5. Bueno, entonces, aquí abajo, fijaros bien, hemos empezado diciendo una serie de números y demás. Bueno, los números que he dado al principio, espero que los hayáis apuntado. Vamos a ver si yo utilizo un ganchillo de 2,5, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues lo primero que voy a hacer, en esta ocasión, como hicimos aquí antes, voy a dar 26 cadenetas. Voy a poner un ganchillo, voy a dar 8 y trabajo completamente igual, ¿vale? Y aquí, a la vuelta, nos tienen que dar 22 puntos altos. He recalculado para que os salga así mejor. Luego, cuando vayamos a empezar otra vez aquí, con esto de aquí, en vez de pararnos aquí, cuando tenemos 12 cuadraditos, nos vamos a parar cuando tengamos 8. Bien, ¿no veis? Nos vamos moviendo bastante hacia este lado, puesto que vamos a tener menos puntos. Y luego, cuando volvamos a dar estas cadenetas para hacer ese trabajo, vamos a dar otra vez, 26 puntos. Ponemos marcador y hacemos 8 cadenetas. Y trabajamos igual, ¿eh? El resto es igual. Y aquí luego, los puntos que nos van a dar son 20 puntos altos, ¿ok? Antes no recuerdo si eran 26, bueno, pues ahora nos van a dar 20. ¿Por qué? Porque al hacerlo tan finito, si lo hacéis así de finito, la numeración del principio. Pero nos van a salir más puntos al ganchillo más pequeño, más número de puntos, al ganchillo más grande menos. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo luego haría menos la blusa, se me quedaría aquí, ¿ok? En vez de tan bonito que queda esto justo así, pues nos quedaría aquí. Recomendación, como lo he hecho yo, un hilo finito. Por cierto, este material yo lo tengo en venta, ¿vale? En la página de Facebook. Es una pena porque solo vendo a España. Pero bueno, es un hilo de seda, una belleza. Y bueno, poco más que contaros. Bueno, amigas, pues como ya habéis visto, es muy sencillo. Todas las fotos mías que muchas me preguntáis, quiero verte lo puesto, las tenéis en mi Facebook, en mi Instagram, todo esto lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿bien? Bien, mirad, yo he hecho una manga jugando. He hecho una manga jugando solo con lo que son las maripositas y la otra manga jugando con lo que son las rayas, ¿bien? Esto lo sabéis hacer porque aquí, en vez de seguir, aquí hemos seguido haciendo las rayas. Hemos ido así para hacer las maripositas, ¿verdad? Pues no, en la manga lo único que he hecho son rayas. Seguir el proceso de las rayas. Y en la otra manga, ¿qué he hecho? Pues bueno, como ya sabemos hacer la parte de atrás, ya hemos hecho la parte de atrás, ya sabemos cómo se hacen tiras enteras de mariposas. No tenemos ninguna complicación. Y para hacer el pico, pues hemos hecho lo mismo. He buscado el centro y he ido haciendo aumentos, o sea, perdón, disminuciones hacia un lateral y luego disminuciones al otro. Y la verdad que yo creo que me ha quedado muy bonito. Bueno, chicas, como siempre os digo, no sé si ya os lo he dicho, pero el gráfico de este lo tenéis en el apartado de miembros, ¿vale? Le dais al botón de unirme y si queréis el gráfico, que os es más fácil, lo podréis encontrar allí. Si os gusta este tipo de contenido, dadle a seguirme, dadle a recibir todas las notificaciones, porque os traigo otro para dentro de una semanita que si tenéis alguna bodita o alguna celebración especial, os va a volver locas. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!